El Espíritu Santo de Dios ruega al Padre por nosotros El Espíritu Santo le clama al Padre, le suplica al Padre por cada uno de nosotros Y así nos lamentamos y nos quejamos porque estamos solos Nadie me quiere, nadie me ama, nadie me abraza, nadie Pues tenés al Espíritu Santo de Dios que aparte de que es santo No te rechaza, no te discrimina, no te juzga La misma Palabra de Dios dice que el que nos juzga ¿Quién es? La misma Palabra de Dios, es que es más la Palabra de Dios No dice que ni siquiera Dios mismo nos juzga Que el que nos juzga es la Palabra de Dios Por eso aquí está escrito, por eso cuando tú te sientes juzgado Cuando tú te sientes confrontado es porque el Espíritu Santo de Dios Viene a ti, te exhorta, te confronta y te muestra Que estás por fuera del propósito y por fuera de la voluntad de Dios Que estás pecando y que estás maquinando pecado Y te estás deleitando en las cosas del mundo Y para que el Espíritu Santo y se cumpla estas dos promesas Que hemos visto hasta ahora, se cumpla en cada uno de nosotros Tenemos que andar en santidad, amén Tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo de Dios Venga sobre nosotros Que ese Espíritu Santo de Dios tome nuestras mentes Y mira que hay una Palabra donde dice Llevo mi mente cautiva a la obediencia de Cristo Hijos si nosotros vamos a mirar ante cada situación Ante cada dificultad, ante cada prueba o cualquier cosa Que el enemigo quiera traer a nosotros Siempre hay una Palabra de respaldo Para levantarnos y llevarnos Muchas veces decimos es que el enemigo tomó mi mente Y tengo pensamientos en mi mente De muerte, de suicidio, de fornicación, de adulterio Y de leitarnos en el pecado Y el Diablo nos habla Y cuando el Diablo toca y toma nuestra mente Lo primero que hace es tomar nuestra mente Y luego llega a donde? A nuestro corazón Por eso la Palabra de Dios nos dice De la abundancia del corazón Habla la boca Habla la boca Habla la boca Habla la boca Las comparaciones de Dios Quás Habla Habla Quá Quá